Yo soy el Molusco de aquí de Puerto Rico, esta vez Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, y sí, mendigo suscriptor, vamos rumbo a los dos millones de suscriptores, así que, ya tú sabes, fuetea esa campanita por ahí para abajo para que ya tú sabes, cuando salgan podcasts como el que voy a hacer ahora, que el podcast que hago siempre con este pana son completamente impredecibles, tú puedes tener un libreto, cabrón, aquí de preguntas, pero muchas veces termina haciendo ninguna de las preguntas que tiene aquí porque este cabrón viene y te hace un monólogo de lo que él quiere hablar en el momento. Acaba de salir un disco de este pana que se llama Proyecto Z, lo quiero mucho, sigo su carrera desde cero, literalmente, desde cero lo conozco, sé la que hay, son momentos cool, son momentos tristes, y siempre me encanta sentarme a hablar con él, hemos estado, bueno, nos hemos encontrado 1500 veces, 1500 lugares, y cada vez que tiene un éxito, pues yo lo celebro como si fuera mío porque en verdad yo empecé a ver a este cabrón desde cero, literalmente. Y obviamente, aquí siempre tiene las puertas abiertas en este canal de YouTube que se llama Molusco TV, él es la bestia, John Z. ¡Z! Dímelo, Molu. Dímelo, John. ¿Qué es lo que hay? John Z, Proyecto Z. Proyecto Z. La calle. Proyecto X, pero Proyecto Z. En vez de Proyecto X, Proyecto Z. Sí, tú has visto la película, ¿verdad? Proyecto X, Proyecto X. Pues algo así es el disco. Es un elgarayete porque cuando tú rompes a escuchar tu disco, me entiendes nadie, o sea, tú no esperas una música sacra dentro de un disco de John Z, obviamente. Este cabrón siempre te lleva por unos moods distintos, marihuana, chingadera, y toda la cosa, y esto es más o menos el vibe de Proyecto Z. Sí, tiene de todo, ¿verdad? Es un disco que tiene toda mi esencia, como que tiene este, eso que dijiste, tiene también... ¿Pero tú no puedes decir? Pero ahora te, ahora te quiere, ahora te quiere culiar conmigo, cabrón. Sí, chingadera. Gracias, cabrón. Yo no soy Pedro Servigo, cabrón, o un hombre ancla de un noticiero, cabrón. Tiene de todo, mira, tiene de todo, tiene música positiva, como que de inspiración, tiene música, tiene un tema que también profundo, sentimental. Música positiva. Como cero sentimientos, vas a querer volver los que yo hacía antes, así que se pegaron y todavía los canto y me los canto como si hubieran salido ayer. Música positiva, polvo eterno se llama. No, esa es positiva, sí, pero no, mira, la de malas vibras o cero malas vibras, esa es... ¿El lado B? Yo creo que es del lado A. Ok, dice aquí, ok, gol, fuck, hilo rojo, hilo rojo. Hilo rojo. Ansioso, fichurio, en el horta, el gol, Bellaco, puñeta, fichurio, la L, malas vibras, ah, cero malas vibras, número nueve. Es correcto, es correcto. Freestyle número 29, 22, pero esas malas vibras, esto es positivo. Sí. es como que me tengo que alejar de las malas vibras, mi mente despejar fumando esta fucking libra, y por ahí sigue. Y entiende, espérate, 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 espérate. Esto es positivo. Sí. Me tengo que alejar de las malas vibras, me tengo que fumar de esta fucking libra. Y sigue la canción, tienes que escucharla, pero sí, es una canción positiva. Pero quiero escucharla, porque en el momento que estamos grabando esta entrevista, el disco no ha salido, entonces salió uno pirateado por ahí, y entonces me quedé como en la tercer traga, porque tú llegaste y tuve que empezar a grabar, porque si no me jodí el tiempo. Pero dame un poquito de la, ya el disco está en la calle, dime, dame un poquito más de qué tiene. Mira, tengo mi, el tema sencillo es Paz y Bendiciones, que es con My Tower, que es un, es un, está duro, es que lo escuché. Sí, es un tema bien diferente, bien activo, pompiadera, y es un tema que es alegre, me entiende, es comercial, no hablo malo, me entiende, es algo, lo que le hace falta al mundo, Paz y Bendiciones, me entiende, con todo lo que está pasando y toda esta guerra y todas estas cosas, me entiende, pues uno trata de aportarle un granito de arena, me entiende, para que, para traer buenas vibras y traerle algo positivo. Paz y Bendiciones tiene como una esencia de como la canción que grabaste con Morat. Sí, es ese flow de Morat, es que desde que descubrí a ese chamaquito Morat, me encontré como con un sonido nuevo y me refrescó tanto el oído que hasta tuvo que ir a España a conocerlo y todo, porque lo que él representa y lo que él hace es bien especial, Gallo, es como que bien diferente a todo el género y la cultura y es como que lo que yo quiero traer es lo que él también está haciendo y me identifiqué tanto con él, es mi pana y hicimos esa canción de gol, está rompiendo en España, tendencia en España y tú sabes que ese deporte allá es el soccer en América del Sur y allá en España eso es el top y ese chamaquito me lo explota. Tengo entendido que Morat es de Marruecos, Marruecos, africano. ¿Fuiste para allá? Fui a España, él vive en España. Tú sabes que, bueno, hoy día me imagino que tú que eres un tipo que tienes siempre la cabeza volada musicalmente hablando. Si la gente busca aquí entrevistas contigo, yo tengo entrevistas contigo presenciales y también virtuales y muchas veces tú como que tú no, tú ten como que te molestas encasillarte en lo mismo todo el tiempo. Sí, yo no sigo lo que la gente hace, ¿me entiendes? Yo siempre estoy tratando de hacer algo diferente y algo nuevo porque es como que no me gusta estar en la ola de todo el mundo, se pegó esto, vamos a hacer eso. No, yo hago mi música, yo hago mi arte, ¿entiendes? Como que yo hago lo que a mí me gusta hacer, lo que yo siento que me llena. Y como te dije, ¿te acuerdas de lo del drill? Te dije, este género se llama drill y tú no sabías ni qué era. Y mira, ahora mismo hay una cepa de drill bien dura y un montón de chamellitos rompiendo. Jovan, John Chimmy está rompiendo bien feo que es de mis favoritos de las nuevas ahora mismo. Y hay mucho más. La cepa que te dije que salió. Yo no te estoy metiendo feo y el flow de Mora ese es el próximo flow que viene ahora también. Te lo digo ahora. Graba y te lo voy a decir en la otra entrevista, te lo dije. Ok, papi, es que yo tengo una, yo, a mí me encanta la música. Yo no soy fanático de solamente escuchar un género, yo escucho de todo. Yo escucho rock, a mí yo soy rockero, por eso tú me ves en los chus moviendo la cabeza y tirando porque yo tengo una esencia de rock también. Me encanta Nirvana, este System of Down que son mis favoritos, Bon Jovi, me encanta, canciones viejas, retro, retro, me encantan escucharlas. cabrón, me encanta Bon Jovi. Sí, papi, ese tiempo de rock fue tan especial y yo no estuve en ese momento, ojalá yo hubiera estado. Sí, pero esa música no muere, eso está ahí. Sí, no papi, que no va a morir nunca porque es música genuina, música de verdad, no es música reciclable, no como la música de ahora, no es como ahora, ahora mismo te quieren meter la canción por los oídos, te quieren meter la canción en anuncios, tú estás viendo de una canción de Samuel Hernández, el anuncio, te salió fulano de tal con este, está bien el negocio, yo lo respeto, como que, pero como que, te quieren meter la canción a todo cojón y yo no como que, no soy ese flow, yo siempre pego mis canciones sin campaña, sin nada, Cero Sentimiento fue una canción bien orgánica y todavía sigue cogiendo view que yo ni lo puedo creer, siguen 100 millones de stream, 100 millones que yo me quedo como que, wow, hice una canción de trap para toda la vida, pero si es una herramienta de trabajo o es un recurso que se puede utilizar el hecho de darle promoción a un tema, va más o menos por la misma línea de residente que opina que, es que tiene chavo con cojones, lo puede hacer y lo hace, en verdad se respeta, si yo tuviera todo ese ticket o una gente que me invirtiera ese flow, mi carrera fuera súper diferente porque toda mi carrera ha sido bien orgánica, o sea, bien súper orgánica porque la disquera mía no, no trabaja como la otra, me entiendes, son un poco más, ¿cuál es tu disquera? Chosen Few, yo firmé en el 2015 que la pizzería, yo estaba en la pizzería y... ¿sin ver? ¿sin ver el contrato? En verdad lo leí y hablábamos, sí, pero en verdad lo leí bien, no sabía nada del negocio como lo sé ahora, ¿me entiendes? Si yo hubiera sabido del negocio como sea ahora, no hubiera firmado ese contrato jamás en la vida. O sea, que el contrato que tú firmaste en el 2015 es una mierda de contrato. Sí, ahora mismo ese contrato ni lo dan porque es un contrato de un formato viejo, ¿me entiendes? Eso no, no. ¿Y cuánto te queda de contrato de salir de esa mierda? No, ya mismo me voy y ya se va, yo creo que este va a ser el último álbum y ya, si Dios lo permite, con el favor de Dios y los ángeles y los arcángeles y los querubines, me voy, me voy y vamos a hacer algo bien cabrón y vamos a trabajar lo que es John Zeta de verdad, lo que es mi visión, lo que yo tengo en mi mente, ¿me entiendes? Ok, pero si este disco, vamos a... El disco va a romper si yo sí, no hay opción. Ok, no, no hay duda y estoy 100% de acuerdo contigo que tu carrera era una carrera bien orgánica, tú tienes algo, tú tienes como un ángel que a la gente le encanta verte en tarima y yo no, y esto no te lo estoy diciendo porque te tengo de frente, yo te he visto en escenarios en República Dominicana y en otros países, yo he estado ahí. El día que fuiste a República Dominicana ese es uno de mis mejores shows de toda mi vida, de mi carrera, para que tú sepas. Yo estuve ahí. Ese show fue, tuviste toda la gente bien cabrón. Eso fue algo increíble, tú nunca habías visto un show así de un artista latino que tenga esa energía y toda, tanta gente brincando y yo nunca había visto tantas miles de personas brincando al mismo tiempo conmigo. Eso yo me sentía como que wow y lloviendo de la cantidad de la manera que estaba lloviendo que eso era para tener sombrito, el mundo dice papito, el mundo estaba ahí, ¿me entiendes? Lo que yo traigo al género es algo bien diferente a todo lo que todo el mundo hace. Por eso yo digo que todavía sigo aquí, ¿me entiendes? Y la gente, mientras que la gente me quiere, porque yo soy loco humilde y real siempre, papi. Es for la cultura, eso de estar fronteando con cosas materiales, ¿me entiendes? Eso es mierda, ¿me entiendes? Yo no voy con esa mierda, yo se lo he dicho a todo el mundo, yo puedo tener hasta prendas y eso, pero yo no fronteo con eso. Yo creo que hay que frontear con música. Y casi todas me las regalan. Yo estoy sin por si te acuerdo con eso y yo creo que la gente debe, el género debe frontear con música. Al final leí el respeto que quiere. El timador es la música en la que habla. Sí, porque de repente tú puedes tener un disco que es una clase de mierda y una cadena bien cabrona. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo que generó todo tu disco, cabrón. Ok, este disco que es bajo el sello que básicamente va a ser tu último disco con este contrato que firmaste en el 2015 y dices que vas a poder hacer el don Z que tú quieres ser. Pero este disco básicamente yo los pocos que he escuchado porque en el momento que te estoy entrevistando el disco no había salido. Escuché nada más tres temas. ¿Tú realmente tuviste algún tipo de restricciones de no poder meter canciones que tú querías meter? Siempre yo presento las canciones que tengo y pues con el que estoy me dice mera esta canción la quiero usar para este otro álbum o qué sé yo pero como yo tengo tantas canciones grabadas tantas pero tantas gallo te estoy diciendo que que yo puedo quedarme en mi casa tirado haciendo show y haciendo lo que sea sin ir al estudio y yo puedo sacarte un álbum tres años corridos ahora mismo ¿cuántas canciones estamos hablando? wow más de 500 canciones grabadas todas completas yo tengo un papi desde que yo papi desde que yo me pegué eso fue un sueño tan grande para mí porque yo lo soñaba y papi yo vengo de un monte de cagar en letrina y no tener agua ¿me entiendes? que caiga el cubo de agua yo veía esto bien tan lejos tan lejos y tan lejos que cuando lo logré dije papi me enfoqué tanto en ser John Z me enfoqué tanto en ser John Z y ser lo que soy ¿me entiendes? y trabajar en mi en mi carrera que descuide muchas cosas que ahora mismo mi familia ¿me entiendes? no yo la madre de mis hijos yo no estoy con ella porque yo me dejé pero todo eso fue porque la gente siempre se me imagino que me preguntaba ¿por qué John Z se separó? fue por esa misma mierda papi porque me pegué y tras que hice cosas mal hice las cosas mal me enfoqué mucho en ser en la música me enfoqué tanto en este sueño que descuide muchas cosas y perdí cosas y por eso fue que por eso fue esta pausa que yo hago como que me quedo más tranquilo y estoy más no estoy como tan high en las redes sí claro claro es normal como cuando tú tienes una pareja y te dejas claro normal ¿me entiendes? son como fueron más nueve años ¿me entiendes? son muchos años son muchos años pero nada papi uno aprende y tuve mucho tiempo con mis hijos en verdad como que estaba tanto en la música y me descuide muchas cosas estuve más con mis hijos estuve más con mis hijos ahora mismo sé lo que es ser más padre ¿me entiendes? yo sé ahora cocinar las rocas bro hacer chulé ¿me entiendes? ya sé y estar con mis hijos estudiar con ellos buscarlos a la escuela llevarlos a la escuela ¿me entiendes? sé lo que es eso y eso me ayudó a sanar y a mejorar como persona ¿me entiendes? y ahora mismo tengo tengo una relación súper la madre con mi familia mejor que nunca mejor que cuando yo estaba con la mamá de mis hijos estoy súper mejor ¿y te llevas bien con ella? claro qué cabrón mi pana qué duro y ella tiene su pareja y su pareja es mi pana y vamos juntos estamos con los nenes y todo fuego yo no tengo tiempo para odio en mi corazón no existe tiempo para rencor ni odio eso es una loquera yo veo algunas veces gente que están hasta tanto tiempo que no se llevan con su ex ajá y tienen papi tu hijo es el que está sufriendo papi lamentablemente y eso y yo no puedo ver a mi hijo sufrir mi hijo tiene que tener una infancia brutal gallo pase lo que sea yo el que esté sufriendo mis hijos son los que van a estar bien gallo ¿me entiendes? y eso es lo que yo pienso y orar mucho también me he puesto mucho con Dios orar ya que yo soy nacido y criado en el evangelio y he puesto me he arrodillado he buscado más a Dios antes no estaba en esa ¿me entiendes? desenfoqué muchas cosas pero ahora estamos aquí estamos ready diatre hay tantas preguntas el monólogo no no John tú sabes que yo obviamente incluso yo te entrevista en aquel momento cuando tú te separaste tu esposa yo siempre te respeté y nunca te hice la pregunta porque obviamente oye le doy gracias a todos los medios ahora mismo por aquí mismo porque mucha gente toda la gente sabe y se enteró así por las cosas que pasaron y y en verdad le quiero dar gracias a todos los medios porque respetaron eso porque cualquier sale cualquier tipo se deja irlo por baño y en verdad gracias gallo de verdad te doy las gracias no siempre tú sabes que yo bueno yo te lo dije al principio porque acuérdate que cuando pasan cosas personales con la familia y con cosas papi uno se afecta y a uno uno por dentro sufre por más que uno se vea contento y tú papi tú puedes preguntarle a todo el mundo por ahí a cualquier persona nunca me vieron a mí triste en ningún momento me vieron con la misma energía de siempre siempre me vieron igual porque es que yo a mí no me gusta demostrar debilidades de mis cosas ni nada me entiendes eso es como que nunca más yo siempre sufro solo tengo a mi pana Benji te lo conozco desde los 10 años con esa él me desabogó ya y eso está bien y eso está bien me parece bien incluso cabrón ese manuelo de 500 minutos que acabas de tirar aquí este fuera de broma demuestra una gran madurez cabrón yo no había visto esta madurez que tú tenés ahora mismo cabrón tú estabas siempre y tú me preguntaste a mí y te lo digo en la cara tú estabas siempre bien en el garete la gente me ve así porque esa es mi imagen me ven como que no 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 pero cuando fuera de cámara siempre bien en el garete bien obviamente siempre fuiste bien disciplinado para el trabajo como dices lo querías tanto que realmente te enfocaste en eso tan cabrón que obviamente tuviste una pérdida que hoy lo reconoce pero básicamente ya restableciste tú te hiciste las pases contigo mismo para poder seguir claro porque si no te ibas a joder y volver loco y con tantas cosas no solamente esos problemas los problemas de las disqueras que no coincidimos con muchas cosas ¿me entiendes? yo tengo una visión ¿me entiendes? y tantas cosas en el cerebro de uno y tantas tantas cosas papi te vuelves loco por eso yo le digo a los artistas nuevos papi no firmen con nadie no firmen con nadie a ustedes no le hacen falta a nadie buscan si tienes un corillito amigos que son aldeales y son fieles amigos tuyos enséñalos a hacer algo uno es tu DJ enséñalo a sample para que te sampleen vivo enseña uno para que te manejes y esté pendiente a ti y cógelo a todo y haz un equipo de trabajo que todos tengan tu visión y tú vas a lograr lo que tú quieras porque muchas de las personas que te quieren firmar lo que quieren te ven como un pro y te quieren exprimir te quitan hasta que ya me tomaste la Coca-Cola bótala para el zafacón se acabó se te acabó el da soda gallo ¿entiendes? bueno no es que no firmes con alguien es que cuando vayas a firmar realmente sepa lo que vas a firmar y que el negocio también esté bien parejo para ti es correcto ¿entiendes? corregido corregido bien parejo para ti no es que firmes un contrato de mierda donde básicamente le debes hasta tu culo a la disquera ¿entiendes lo que te estoy diciendo? yo no sé ahora mismo ese contrato que tú tienes en las costillas que vas a salir de la obra con este último disco pero me imagino que ahora mismo hay un montón de canciones que lo más seguro tú cobras mierda de ellas sí jajaja sí, sí sí, pero papi nada, normal eso le pasa a todo el mundo al cángel inclusive le pasó hace tiempo cuando salió con Baby Records te estamos hablando mucho de 2005 muchos años atrás que yo me acuerdo porque yo soy yo cuando salió el cángel yo estaba en la intermedia yo era bien fan soy fan de tu generación de cángel, de la gueto y de toda esa gente de esa cepa que salió con sangre nueva y vi esas cosas y yo decía diablo, que es lo que era pero me tocó ¿me entiendes? muchos de los artistas nos tocan pero es bueno porque aprende ¿entiendes? uno nunca uno no se puede ahogar uno siempre siempre hay una solución para todo ¿me entiendes? tú sabes que cuando yo te veía repartiendo pizza que era cuando yo te subía en mi cuenta de Instagram porque a mí me parecía bien curioso y creo que lo hemos hablado anteriormente que era este tipo que tú le decías yo voy a ser artista fan y te tirabas un freestyle te tirabas un freestyle y una improvisación bien cabrón voy de camino repartiendo la pizza que estoy haciendo otro y me estuve en cruz y te empecé a seguir random yo dije yo llegué a pensar y dije este tipo no es que este tipo no no hay un enfoque o sea está chéverito la cosa tiene mucha energía pero yo dije algún día lo logrará es que la gente no entendía mi visión porque cuando yo salía en los freestyles todo el mundo hacía freestyles en la pista de Wamblo o en Link ¿entiendes? en las mismas pistas en Link Back si yo papi venía con una pista de Minen la de Mi Gente Este Freestyle y no lo cojan personal esa canción yo la canto todavía en mi show y me la cantan un freestyle del 2014 que ahora mismo sale en el disco que hay una canción que se llama Freestyle 29 y Freestyle 22 porque yo hice 28 freestyles en total de mi carrera ¿y cogiste dos de esos freestyles y los metiste en el disco? no hice un freestyle nuevo ok que es el que hice ahora que sale en el disco y después y añadí el 22 que es el Mi Gente Este Freestyle y no lo cojan o sea salen los dos freestyles en una canción que eso está cabrón que un freestyle se pegue esos niveles papi sí yo la canto todavía y la gente se la sabe ¿me entiende? que los fanáticos que son mí que me conocen y me siguen desde esa historia saben la que hay y eso es bien brutal pero yo digo que la gente me sigue y me ve inspiración porque han visto mi historia yo nunca cuando yo empecé en los freestyles yo también me dejé donde yo trabajaba yo dejé de saber yo hacía eso es un documental mi Instagram es un documental tú vas para abajo y tú ves yo desde que estoy en la pizzería hasta que yo me convierto en artista y tú ves todo yo en verdad cuando pasa el tiempo que yo llegue a donde yo voy a llegar al nivel que Dios quiera que yo llegue que voy a hacer una quiero hacer una película porque ya yo ya he escrito libretos de películas me gusta hacer libretos y guiones y quiero hacer mi película de mi vida porque en verdad ha sido una fucking película cabrón en verdad ¿cuál es la historia más de película que tú has vivido? mira que he pasado de todo gallo me ha pasado de todo pero que tú me lo cuentas ahora mismo y yo te diga en serio cabrón ahí me han pasado un montón de cosas gallo una que puedas contar ha hecho muchas cosas malas buenas malas mujeres malas no sé no quiero hablar de eso de la película pues las dejaré saber cuando hago un libro las dejo saber pero no quiero hablar de eso después gente se encojona por ahí no quiero que se encojone en la película mejor ganando dinero y cabrón que para que se salen una película de Hollywood una de las mejores experiencias de mi vida de mi carrera pero déjame preguntarte que esa pregunta la tenía como estás hablando de películas sabes que yo me hablo mucho este cabrón no me deja preguntar voy a hacer un podcast pronto también la cumpe para todo el mundo así que veni veni prepárate prepárate molu mike y todo el mundo ay cabrón ay el cubo para todo el mundo cabrón come culo y rompe que se joda mira este hiciste una película yo recuerdo que tú siempre lo primero que tú siempre me decías cuando nos encontrábamos en la calle cabrón molu méteme una película de las tuyas molu méteme una película de las tuyas en aquel momento yo había parado de hacer películas las películas que estaba haciendo las estaba haciendo en República Dominicana que yo no ya no no estaba como productor estaba como como actor nada más por fin lograste estar en una película cuéntame esa fucking experiencia mira después de la de Netflix y esa de Nicky Young que a la gente le encantó y se fueron un par de partes de mí a Viral eh me llegó esta oferta y me dijo hay un casting hablando en inglés yo hablando en inglés cabrón yo hablo inglés yo soy inglés pero mi centro no es tan bueno pues dale le hice el casting y lo hice sin sin ganas en verdad que sí y cuando me llaman mira te cogieron para la película y yo ¿qué? y en la película se llama Blue Beetle es un superhéroe de DC Comics papi que el director es boricua el director es boricua lo conocí super a fuego a fuego a fuego fue el director es boricua mi pana sí papi super a fuego cuando yo lo vi cuando yo vi el director yo dije cabrón tú eres boricua el director de Puerto Rico sí papi cabrón ahí yo dije voy a romper la cámara porque yo estaba asustado ¿me entiendes? como que voy para Hollywood no sé si el director es uno de esos americanos blancos que se llama Ángel Manuel pana 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 boricua pero chara o Ángel Manuel papi que está en Hollywood rompiendo empezó desde abajo y todo papi es la bestia mi pana que me ponga más películas y no y en verdad fue una experiencia increíble escogieron un Bentley y lo esbarataron en mi cara que yo dije eso va a caerle encima del Bentley Benji le preguntó el tipo ¿eso le va a caerle encima del Bentley a John? sí pero puede explotar o puede pasar y caer algo al lado y yo decía sí y yo estoy ya diablo y yo me asusté y tú ya no esos papi iban al Baratel pusieron una cosa ahí tiraron el Bentley acción boom y yo papi yo estaba cagado ¿me entiendes? y me pusieron unos tapones y todo porque papi eso de Hollywood gallo y yo eso fue una experiencia cogieron un bus y lo partieron por la mitad billete gallo una producción que yo nunca había visto en mi vida estoy diciendo que es uno de los momentos en mi carrera hasta mismo que yo he pasado y yo me quedé como que yo siempre lo di gracias a Dios yo creo que es donde yo estoy y conocí a Carlos Ponce que mi madre es fanática de Carlos ¿Carlos Ponce también está en la película? sí no sé si estoy editando mucho no no casi bájale porque me van a llamar no me van a llamar me van a decir cabrón tenía a José ahí hablando la mierda de la vida tú sabes que yo entrevisté a Angel Manuel porque él es un director puertorriqueño para los que no saben boricua cabrón full va a dirigir la nueva Transformers y está viniendo esta de Blue Hero ahora que es de la nueva película de DC un superhéroe de DC o sea que tú estás una fucking cabrón de John Z de vender pizza chorre mamabicho está en una película de DC vete pa'l carajo cabrón ha hecho cabrón increíble ¿cuánto sale? 30 segundos no me digas que sale 30 segundos ¿qué cosa? la película ¿cuánto sale? ¿es una escena? 2, 3, 4 papi me dieron una escena de acción ¿me entiendes? una escena de acción que la gente cuando la vea va a saber quién soy yo pero que me dieron unos protagonismos buenos ok no soy un extra cualquiera no es como Osuna en Tony Eri no, no papi Osuna partió con Tony Eri Osuna la partió pero si pa' mi me dieron un protagonismo brutal la gente se va a reír porque es cómica la escena es cómica es que yo di risa cabrón 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 están dando risa ahora mismo están dando risa y en cabronamiento seguramente dando mucha información de Bluebeer yo entrevisté a ese hermano y le pregunté a la película no, no te puedo dar mucha info amor porque tengo filmado esto y lo otro ya hablo no, no, pero en aquel momento fue cuando ni siquiera había empezado a rodar la película ok, ok, ok o sea que la película la rodaste ya si, si, ya está ya hice mi parte ya mismo sale el año que viene con Dios por delante estoy loco que salga pa' irme con mis hijos a verla y no le puedo decir nada que cuando me vean van a ser papi va a ir yo las lágrimas bajándome por la cara esto es bien importante esto es un consejo primero asegúrate que no te hayan editado mucho asegúrate el tiempo que vas a estar y entonces porque hay una historia una vez de este de este conocido actor en Estados Unidos es un actor boricua pero que estuvo en una película de Estados Unidos de repente la película va a estrenar y estrena en Puerto Rico y le digo a toda la familia vamos a ir a toda la familia para el cine para la premia el puñal iban para no había premia en Puerto Rico fui a una el jueves normal iba para toda la familia para ver su escena cabrón en una película el actor cuando se sienta toda la familia no aparece ni en los créditos cabrón lo editaron cabrón editaron la escena cabrón editaron la escena yo espero que no me haga eso a mí porque le voy a decir a Ángel Diablo a Ángel Maricón coño brother es para que yo ronque con el moro cabrón en la entrevista cabrón y mis hijos y el postcon así tú y yo bro ven acá y tú viste yo salgo cabrón por lo menos que me pongan en los blues por puñeta porque si le envían un preview oíte de mi escena por ponerlo en casa con los nenes para que me crean puñeta ok disco en la calle el disco tiene lado A lado B hay varios discos ya en la calle con lado A lado B esto es un concepto nuevo me imagino que tú dentro de tu vision este disco se supone que hubiera salido hace cuánto mira te voy a decir la historia de este álbum bro yo iba a tirar el John Psychologo Jiménez que era una edición de John Psychologo Jiménez con John Z y estábamos trabajando el álbum lo hicimos pero por cosas de negocio no se dio el álbum y yo hablé con Musi Musi coño pues dame un par de temas del álbum tuyo para meterlos en mi disco y me digo claro que si papi Musi es mi pana saludos a Musicologo Jiménez la fucking bestia y cogí un par de temas y lo que hice fue grabar un par de canciones y coger un par de canciones viejas que ya tenía que estaba como que quería tirarla y creé este proyecto Z ¿me entiendes? ok y salió este álbum y hice muchas ¿entiendes? cogí muchas canciones mías y hice como que voy a hacer lo que yo soy de verdad como lo que la gente quiere escuchar de mí John Z ¿me entiendes? como yo me pegué y también traje mi esencia de los freestyle también ¿me entiendes? y traje de todo también hay canciones de flow que a la gente le encanta como después que te perdí que es la de Hilo Rojo que es una canción bien profunda y bien sentimental gallo ¿me entiendes? yo cada vez que papi yo voy para el estudio eso es como mi psicólogo en el micrófono yo me siento mal hago una canción de lo que me pasa o me siento feliz hago una canción hice un despinga con 20 mujeres lo hago ¿me entiendes? pero estoy siempre estoy cojo la música como mi así es que yo me pegué gallo ¿verdad? cero sentimiento soy un cabrón se las pego a todas eso es un cabrón y todas esas canciones que yo canto vivencia vas a querer volver nunca me amó todas esas canciones que son palos de trap de la época de oro del trap claro que son vivencia todo lo que yo canto son vivencia hay un tema que es con con Jay Singh ese chamaquito que es el chamaquito que puse en el rímite viajo sin ver el que puse en el rímite viajo sin ver esta canción la escuché y esta canción tiene como una esencia de las canciones de We So G que tiene una historia o sea me levanto los domingos obviamente no así obviamente como estilo 20-22 pero le tiene una historia es trap si es hip hop me entiendes es trap es otro ritmo no es reggaetón como We So G es como más Eminem lo que quiero decir es que tiene una historia es correcto que no empieza con un intro no tiene un verso después un coro o sea no tiene una maqueta yo soy un artista yo soy un storyteller me entiendes a mi me encanta contar la historia la canción de Super John Z que es mi la Residente Challenge que dura 8 minutos una canción mía sola que es la yo diría que es la única canción que tiene un disco de platino que dura 8 minutos que tiene 100 y pico está cabrón escuchando una canción toda John Z nada más 8 minutos yo mismo me quito yo no puedo escuchar la canción completa que yo con ese tema me sorprendió y de ahí yo me di cuenta a mi me encanta hacer estas canciones la del Mayri la de conciencia que yo soy el malo la conciencia mal y él es la conciencia buena son conceptos que a mi me encanta hacer pero son conceptos que no se no la gente lo escucha y coge mucho view pero mira que a conciencia no era la canción que él tenía con Arcángel y o el Mayri tiene la conciencia la mía y de él que él es la persona buena y yo soy la conciencia mala pues conceptualmente es como el mismo concepto obviamente te acuerdas que él iba a hacer una canción con Arcángel que era como ese concepto no recuerdo si se llamaba conciencia el tema lo más seguro iba a salir en el álbum de Genealice es verdad en verdad no escucho el preview Nina no sé no sé muy bien no estoy bien yo escuché el tema con Arcángel lo escuché con Arcángel pero sí el concepto era similar y me parece cabrón el concepto sí pero y ese tema tiene 20 millones de views el mío y Don Mayri y tiene un montón de compas y ese tema es un tema que sigue cogiendo views porque es un tema que nunca va a morir porque es un concepto y a mí me encanta hacerle esos conceptos y Eminem que es de mi yo digo el mejor rapero del planeta me inspiró desde que yo era un niño él me inspira mucho en hacerle eso cuando las canciones del vieja que yo escucho que él hace unas historias bien locas que si de que mete el seón y qué sé yo y hace de papi Eminem es una Eminem es un yo lo admiro tanto yo quiero conocerle algún día ese cabrón y todo verdad porque yo lo a él yo le idolatro Eminem o sea que me imagino que te lo vacilaste bien cabrón en el en el Super Bowl que estuvo en el Halftime acho papi que me la explotó cuando yo lo vi es como que es el único artista que yo lo veo así como que es que lo conozco desde pequeño desde chiquito y me la explota me la explota tiene un palabrón cabrón y todavía es la hora que tira música y la rompe en la en la fucking es rapero con más oyentes en Spotify ahora mismo es rapero en verdad yo lo sigo siempre lo he seguido de mirar en Slim Shady me encanta siempre igual mis influencias son americanos me entiendes si usted pones a ver yo todas mis canciones que yo he pegado son trap no son reggaetón ¿me entiendes? yo he pegado para el reggaetón pero son más trap y esas cosas yo soy más flow eso ven acá hablando de Alejandro Elmairi tiene una canción con él que se llama Pueblo Eterno una de mis favoritas la puse segunda y todo Elmairi te dio dos veces también tiro coro este ¿cuándo grabaste este tema con él? uff hace meses muchos meses atrás muchos meses yo y Alejandro siempre que vamos para el estudio creamos algo ¿me entiendes? creamos una o dos cosas porque ¿entiendes? eso es lo de nosotros en verdad me encanta con mis amigos crear con Alejandro y con otros artistas más Maitau Eladio ellos son cuando yo estoy en el estudio con ellos es como que wow son como arquitectos es como un artista ¿entiendes? ellos escriben ellos escriben ellos son como nosotros somos compositores ¿me entiendes? nadie no necesitamos y cuando estamos juntos es algo tan cabrón ¿me entiendes? es como que es un orgasmo cabrón no sé hacer música escuchar pistas ¿entiendes? es algo bien cabrón Alejandro es bien talentoso el Maitau yo diría que es el mejor de nuestra generación papi él dice unos palabras los chanteos Alejandro Elmairi es el mejor de tu generación pienso yo que sí en cuestión de él es muy inteligente bro sabe mucho él le ha leyido tantos libros pero es el mejor de tu generación pienso que sí es la mala mía pero mi opinión para mi opinión sí es increíble verlo o sea es imposible imitarlo a él ¿me entiendes? es tan genuino tan él ¿me entiendes? como que yo le quisiera verlo a él bien volado y bien bien vendado ¿verdad? lo quisiera ver donde merece estar porque en verdad tiene un talento muy cabrón como lo rápido que hace una canción cabrón lo rápido que escribe un chanteo cabrón y cuando tú lo tiras tú dices cabrón no sé tarde y no repite ¿me entiendes? no te repite o sea tú puedes tú escuchas una canción de algún artista y te repiten algunos algunos palabreos y algunas los cogen lo siguen repitiendo de las otras canciones ese cabrón no ese cabrón te hizo un punchline diferente en cada canción muchas cosas diferentes tiene tantas cosas en la mente bueno yo creo que todo el mundo todos los fanáticos de la música en general y los fanáticos de Alejandro Elmairi y obviamente quiero reseñar esto seguramente hay mucha gente que está viendo esta entrevista que no vio esta cuando entreviste a Edu que es el manejador de Alejandro Elmairi que me dijo en la entrevista aquí para el canal que tú has sido de los tipos que siempre has estado con Alejandro Elmairi desde el día uno o sea no tan siempre estás pendiente a él que es la que hay puedo estar de acuerdo contigo a mí me preocupa mucho yo hice un podcast hablando de la salud de Alejandro Elmairi el problema que tengo es que cada vez que Alejandro Elmairi comienza con lo de la música secular pues si él estuviera emocionalmente bien todo el tiempo pues fuera cool pero el problema es que no está bien entonces a mí por lo menos en lo personal me preocupa porque sabemos lo que pasa siempre como termina toda la mierda y yo te pregunto a ti si realmente a ti te preocupa eso me imagino que sí la respuesta es sí obvio obvio sí me preocupa mucho pero en verdad me siento impotente porque no sé qué hacer ¿me entiendes? como que no sé en verdad no sé orar orarle a Dios que Dios lo ayude y no sé y y se centre bien mano no sé de verdad no sé no puedo hacer eso es lo más cabrón que no sé qué hacer y yo pienso que pues él debe él uno cuando uno está en esas cosas uno tiene que empezar por uno mismo ¿me entiendes? uno tiene que ponerle su parte uno mismo como persona como tú cuando estabas gorlo ¿qué tú hiciste? tienes que ponerte para lo tuyo cabrón tienes que ir para el gym tienes que meterle además de la operación pero eso yo he visto mucha gente que hace esa operación y vuelven otra vez ¿me entiendes? es una disciplina ¿me entiendes? y la mente es algo tan poderoso hay tanta gente pasando depresión y tanta cosa hoy en día que yo me quedo hasta bruto ¿me entiendes? y tú hay que siempre estar positivo mano porque cada vez que tú te viene algo malo a la mente tú te enfogonas y ya la que tú te enojas ya llegan malas energías y ya cosas van a pasar malas en el día cabrón ¿me entiendes? y la vida se trata de eso cabrón ¿me entiendes? porque si la vida toda fuera buena tiene que existir lo malo para existir lo bueno todo va como que de conjunto si tú te pones a ver lo bueno y lo malo si no pasan cosas malas ¿cómo tú vas a saber que te pasó algo bueno si no hay algo malo? ¿me entiendes lo que te digo? todo va de conjunto es cuestión de uno la mente centrarla bien y pensar en cosas positivas y darle gracias a Dios porque mira yo en esto que he viajado el mundo y he visto muchas cosas papi y he visto gente bien como día cabrón sin un peso y pasándola mal y viviendo como descalzo como en Puerto Rico en los años viejos de mi abuelo ¿me entiendes? que yo digo papi nosotros estamos bendecidos Puerto Rico es una isla bien bendecida y hay que ser bien agradecido con Dios en verdad y con todas estas bendiciones que tenemos y espero que pues Alejandro termine bien de todo esto siempre obviamente pues lo hablo contigo porque sé que eres amigo de él de verdad si en verdad que yo tengo fe que si en verdad él va a estar bien él va a estar bien y estamos orando por Lord Maire y va a estar bien yo siento yo tengo fe sabemos que hablamos ahorita que no eres un tipo que sigue las tendencias tú realmente buscas otras vueltas ¿cuáles son las nuevas vueltas que estás buscando en el sonido de música ahora mismo? en verdad estoy haciendo otra vez tracito y estoy haciendo ahora mismo quiero hacer mucha quiero hacer música también como que quiero hablar de muchas cosas quiero tengo muchas cosas en la mente que quiero decirle a los fanáticos en música si en música no con la típica maqueta de un intro verso en verdad pues estoy haciendo música yo se lo he dicho también a los artistas como que a los panas míos como que no estoy en hago música y ya como que no estoy en intro, coro si empecé con un chanteo empecé con un chanteo hago un freestyle pues esta canción quedó freestyle completa si esta canción fue cantar completa sin co ¿me entiendes? pues hago música y ya ¿me entiendes? ¿es lo que tú querías hacer? estoy aprendiendo a hacer pistas me compré un adapto para hacer pistas vi el documental de Kanye y me volvió el cerebro Kanye es uno de mis artistas también que yo he escuchado desde mucho tiempo atrás favorito y cuando vi el documental me volvió el cerebro el documental es que él es de las mejores cosas que he visto en mi vida un documental que grabó que hay toda su carrera ¿me entiendes? y la tiró después de 20 años ¿me entiendes? que es algo verlo ese documental está bien cabrón ese documental está bien cabrón a todo el mundo es Netflix para lo que están preguntando tienes que verlo de verdad se van a inspirar mucho está bien brutal y voy a ir aprendiendo a hacer pistas estoy aprendiendo a hacer todo ¿me entiendes? no me estoy limitando solamente a escribir y a cantar quiero grabarme quiero hacer pistas quiero hacer toque cuando un día que yo esté solo en mi casa y yo quiero hacer música la hago independiente en todo sentido de la palabra te levantas y haces pistas no quiero tener ningún tipo de invitación y me grabo yo mismo y hago todo yo ¿te jarta depender de otra persona entonces? no, no con uno a mí me encanta grabar con otras personas papi hay puros doctores que sacan siempre lo mejor de ti Durán de Coach que es mi productor ese tipo fue el que él me ha despertado muchas cosas en la cabina y me ha enseñado demasiado de mucho y me sigue enseñando ¿me entiendes? y cada productor te enseña lo que ¿me entiendes? uno aprende todos los días de alguien ¿me entiendes? pero de repente tener por lo menos la habilidad de levantarte no tengo un productor ahora mismo yo tiro aquí yo digo que las mejores cosas que salen solos a mí las mejores canciones uno solo escrito uno piensa en algo y lo escribe y así como que solo uno piensa en muchas cosas a mí me cabrón he sido bien solitario me encanta estar solo algunas veces no quiero estar con nadie cabrón quiero estar solo y me gusta estar solo sin sexo sin nada si supiera que que he estado en abstinencia y todo un par de veces porque he querido como que no y estar tranquilo ¿me entiendes? ¿cuánto tiempo tuviste sin chichar? estos meses sin chichar pero y tampoco también me aguanto de todo ¿me entiendes? es como que no quiero como que no quiero hacerlo quiero estar tranquilo ¿me entiendes? no sé eso es lo que era mía pero algunas veces estoy padre no 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 esto es más común de lo que tú piensas no te creas o sea pensamos que siempre es sexo todo el tiempo 24-7 eso no es real eso es mentira bueno hay gente que pues sí hay gente que no bueno pero hay gente que simplemente quiero coger una pausa no quiero chichar y ahora mismo que tú estás solta solo no tienes Eva y estoy soltero ¿no es Buricol? ¿qué qué? ¿ah? yo tengo mías mías y eso pero no nada sentimental no tengo tiempo como que para dar cariño estás para tu para tu carrera y para mis hijos estoy bien para mis hijos ¿me entiendes? estoy dándole eso está bien cabrón quiero felicitar este pueblo de tus hijos no dejo de mencionar a tus hijos en esta vuelta de esta entrevista cabrón estoy bien para mis hijos me encanta estar con ellos y verlos ¿me entiendes? me veo a mí cuando pequeño ¿me entiendes? es como que que cool me encanta me encanta y son neres ¿me entiendes? siempre me los llevo para todos lados es algo bien cool mis aportes también son súper buenos hoy mismo tengo hoy son los premios y estoy nominado no voy para los premios carajo voy para para la inauguración de baloncesto de mis hijos gallo cuando me pongan a cantar en los premios y entonces voy a ir y esté más acá pero voy para la inauguración de mi hijo o sea me entregué el uniforme de basque gallo y yo tengo que estar allí la verdadera forma roja la verdadera gallo fuck that girl bueno saludos a todos los premios gracias por la nominación estamos activos para la próxima pónganme a cantar que ustedes saben que yo soy el Mr. Showman del género tengo peleando eso desde hace tiempo pero eso se va a dar cabrón tranquilo al igual que mira también tienes que verlo desde este punto de vista y todo es un negocio quizás hay que pagar por cantar y eso no pero tú crees que hay que pagar no creo todo esto es un negocio hay muchas cosas en el género que nadie habla y yo estoy a punto de decir las gallos en verdad estoy a punto de decir los bots que usan para streamear los streaming fabricados me lo ofrecieron me entiendes lo digo porque me lo ofrecieron no te estoy hablando porque ¿qué te ofrecieron? cabrón coger una la computadora donde tú compras los tenis los bots esos que tú sales la tenis de travisco y saca voz ya esos bots los ponen en otros países porque eso es ilegal y cogen un montón de celular o no sé y ponen la música tuya a correr todo el día todo el día y tú diablo tantos stream diablo claro cabrón si lo estás fabricando con los bots esos son papi que hizo la ley hizo la trampa gallo ¿me entiendes? y yo le dije cabrón gracias por tu ofrecimiento pero yo soy real conmigo mismo yo no me miento a mí mismo el que me escuche es porque me escucha los 5 millones que tengo oyentes en Spotify son porque son fanáticos fieles a mí no son porque yo estoy vamos a hacer este truco para ver no gallo yo soy bien en verdad que como como te digo la disquera mía no es tan como la otra y no son medio chip maceta y me toca me toca usel orgánico a cojón no es porque yo quiera ojalá yo tuviera ahora mismo voy a tener voy a estar con si Dios lo permite con una gente en dura gallo y vamos a trabajar lo que es Z John Z como es y anyway sea con quien sea yo voy a llegar donde yo quiero porque ya yo tengo mi visión puesta y tengo mi corillo que confía en mí y todo el mundo no hay opción van a tener que verme en verdad lamentablemente ¿a ti te ponte un culo ser número uno? no eso a mí no me importa porque yo soy único yo soy especial ¿me entiendes? no a mí no me pueden comparar con nadie yo lo que hago mi trabajo tú has visto lo que yo hago en la tarima todavía no ha salido uno como yo así de real y de loco ¿no? y de genuino no es nadie más real que John Z no, no digo eso no digo eso todo el mundo que diga que es real lo es y todo lo que ustedes digan pero yo sí soy real y soy genuino ¿me entiendes? como que tú me ves así aquí así mismo soy en la calle eso es cierto ¿entiendes? yo te trato así aquí yo te trato así en la calle no me importa cuántos chavos tú tengas eres famoso eres el que te voy a dar la mano como una persona porque tú cagas y mea y tienes problemas como nosotros y como todo el mundo nadie es ¿qué lees? no yo odio a las personas que te tratan por lo que tú eres eso como que no la hace cabrón no, yo soy loco humilde y real que ese es el álbum mi mejor álbum que pronto va a salir también loco humilde y real van a haber tres la do, la do A la do B y la do C loco, humilde y real canciones locas las canciones que son humildes que son de que voy a hablar de cositas y las reales que voy a hablar de cosas del género y eso y cosas que voy a dejarla caer el gallo a mi sincrona me tiene a todo el mundo siento que este siento que esta pausa que tú cogiste hubo una pausa no sé si fue por la pandemia o por la separación con tu esposa o lo que sea o por la disquera no lo sé tampoco quiero averiguarlo pero siento que obviamente tenías muchas ganas de hablar hace tiempo cabrón y tenías una sed cabrón no quería hacer entrevista a nadie no quería hacer entrevista a nadie estaba estaba en la mía me entiendes estaba tranquilo y estaba con mis hijos y está bien me di cuenta de lo bien que se siente estar con los hijos gallos me entiendes como uno recarga energía como tienes la batería agotada y te conectaste el iPhone se te cargó completo así yo me siento como que otra vuelta otra energía también me gusta decir que tú quieres complacerte tú con la música tuya y el público que quiera llegar con esa música que llegue con la música tuya o sea me imagino que también el hecho de que valoras bien cabrón esos 5 millones de Spotify que son 5 millones de gente que realmente entiende lo que tú quieres entiende tu música y respeta tus conceptos y tu idea y tu arte sí en verdad que sí en verdad yo digo que John Z al pick no he llegado a mi pick yo tengo como un 30% de todo lo que yo he podido hacer porque a mí me falta grabar con muchos artistas yo no he grabado con artistas los que dicen ser artistas elite no no he grabado con artistas así me entiendes que yo lo he hecho solamente también te encabrona eso que digan los artistas elite cada cual tiene su rango y sus cosas me entiendes y pues eso se respeta yo respeto todo cabrón la forma de ser yo aprendí yo trato de no juzgarla nada lo más que puedo porque todo el mundo juzga me entiende nadie es perfecto pero trato de cada cual tiene su forma de ser el que es guillado es guillado el que es humilde es humilde me entiende nadie puede cabrón él es así me entiende no puedo y a última hora nadie es guillado tú eres a fuego con quien tú quieres ser humilde y tú eres guillado con quien tú quieres ser guillado ¿me entiendes? eso no es lo que eres ¿cuál es el movimiento más duro ahora mismo en Latinoamérica? ¿tú qué te pasas estudiando los mercados y la industria de la música? Real G4Live mi padrino Yengo Flow ese es el movimiento yo tengo marcado aquí Real G4Live muchos artistas del género lo tienen marcado diría que un montón y papi he visto mucho cuando ves que hoy veo a mucha gente con Real G4Live como Yengo también es mi padrino nos ven a nosotros como una hermandad ¿me entiendes? Sí, galeado Sí y es algo yo le digo a Yengo que yo voy a ser su sucesor porque Yengo yo Yengo representa lo que yo soy también ¿me entiendes? él es bien humilde y él trata a todo el mundo bien y papi él es del pueblo ¿me entiendes? es como yo no está en ese viaje en esa en esa tener los pies en la tierra ¿me entiendes? es una persona normal y como trata a la gente tú lo ves papi tú dices acho no papi este tipo es otra cosa gale Real G4Live es el movimiento más grande ahora mismo del género que diga lo contrario papi pues pero es Real G4Live y después lo come el di real lo come el di Real G4Live muy bien mira vamos a hablarle ¿cómo va tu negocio de? en la madre mejor que nunca del dispensario la marihuana medicinal este sí los prehers se están vendiendo ahora estoy soltando unos cartridge o aceititos unos chocolatitos acho y a todas las más sueltos hay que de música cabrón sí, sí, sí ahora mismo voy a tirarle un grinder que se moña solo en la hierba yo lo subí yo no sé si lo viste que se fue bien viral eso también lo voy a tirar con una gente papi me llega eso de la hierba me llega en verdad desde que grabé con Snoop Dog y Wiz Khalifa me dieron la llave para fumar hasta en la Casa Blanca gallo puedo fumar en donde sea dame un filo para prender aquí no, 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 no a ver a que el cabrón se paró a que el cabrón se paró el pana tuyo cabrón corre correle por la tuya y el cabrón yo pensé que era broma cuando yo el cabrón parado no, 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 no cabrón que yo voy con la pesta marihuana a la mega a la emisora eso también fue una de las experiencias más duras grabar con Snoop Dog y Wiz Khalifa o sea tenerlos los dos es un tema y a John Z los reyes de la hierba eso fue wow pero ven acá este pana te la enrola como Snoop Dog este es el pana que te la enrola a Snoop Dog le paga 40 y 50 mil y le subió 60 mil por la inflación a ver Snoop Dog tiene mucho dinero yo todavía lo enrolo todavía no estoy en esa pero sí me gusta enrolar es como una terapia pero ya Snoop Dog está en otra y la inflación no afecta los precios de tu muñe es que la hierba el producto mío es algo tan brutal que la gente lo compra como quiera ¿con qué persona te falta por fumar? o sea ¿con quién tú quisieras fumar? yo no quiero morirme sin fumar con Snoop Dog no he fumado porque el día que fuimos a hacer el video se falleció su mamá bendito y me dio y no pudo llegar pero grabó como que era su parte por allá pero fumé con Wiz Khalifa papi ¿fumaba en otro nivel? ¿qué? papi no para de fumar en el o sea desde que llegó al set él no paró de fumar se le acababa le daban otro se le acababa le daban otro y yo me quedaba como que cabrón y yo le pregunté bro you don't stop smoking y él me dijo why ¿por qué cabrón? y yo le dije ya no es verdad cabrón bendito era un Philly cabrón ese tipo fuma de verdad ¿pero tú la has bajado la has bajado o sigues consumiendo la misma cantidad? la he subido fumo, 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 fumo normal, ¿me entiendes? pero dejé muchas cosas, antes me metí a perco muchas, dejé las perco, estoy fumando más que marihuana, ¿me entiendes? solo marihuana, estoy tomando agua nada más también estoy tomando mucha agua, estoy ¿entiendes? estoy no bebo ron yo no bebo alcohol para nada pero la marihuana tú nunca la vas a dejar, ¿verdad? tú dijiste una vez, me la diste en un enterista que nunca vas a dejar la marihuana no, no, tú eres loco en verdad, me gusta marihuana, y pronto voy a tirar, te dije para que eso es más delicado, hablamos de eso, para cuando pasen un par de años y estén más los qué? a las cositas sí, los shrooms los champiñones eso es medicinal también, ¿me entiendes? y eso es otra vuelta pero no voy a hablar de eso, este Pedro Capó habló también de la ayahuasca y eso eso tiene que ver un poco tiene que ver un poco con eso, eso son medicinas espirituales pero dice que eso es bien fuerte, cabrón se lo repito, son medicinas espirituales no son, eso no es para eso es para personas que pues tienen muchas adiciones o quieren limpiar su alma tienen mucho de odio o algo, ¿me entiendes? pues van ahí y eso es una medicina espiritual ¿me entiendes? es como, mira esto es otro esto es otro tema tan delicado es como el D&T porque eso tiene D&T eso es un si tú lo buscas en internet o esto eso es un todo el ser humano tiene D&T cuando tú naces cuando vayas a morir y cuando tú sueñas tú estimulas D&T por eso algunas veces tú sueñas cosas que te pasaron yo digo, ¿cómo que estaba aquí? tú viste tu futuro gallo, derramarte D&T en tu sueño ¿me entiendes? cuando tú te vayas a morir te vas a ir en el viaje si viste el auto te vas a ir en un viaje porque vas a derramar D&T y eso es que te abre el tercer ojo y tú vas y ves esas cosas espirituales ¿se te abre el tercer ojo? sí, yo he visto papi, yo yo soy chamán casi gallo ya, ¿entiendes? yo he visto yo, yo por eso papi mucha gente el gobierno y muchas cosas desde chiquito te dijeron lávate la pasta con floruro ¿verdad? el floruro te coge la glándula pinal del cerebro que es lo que y te la pone te la tuesta te la pone bien dura igual que muchos productos y muchas comidas tienen esa sustancia para que te ponga para poner el ser humano bruto a última hora ¿me entiendes? para que no te aprendan qué es eso no quieren que tú sepas ¿me entiendes? qué es eso porque cabrón vas a despertar a los lados del cerebro vas a ver la vida de otra forma ¿me entiendes? no, no vas a estar encerrado pero eso es otro eso es otro hablamos de eso en otro podcast eso es otro viaje bien cabrón sí papi en verdad eso es algo bien bien brutal gallo en verdad que este yo te diría que en el momento de que yo estuve así solo aparte de papi hice muchas cosas que me ayudaron a sanarme y mi alma y mi espíritu por dentro gallo en verdad y yo soy yo tú sabes que tú dices que yo he aprendido mucho y soy otra persona gallo mis espanas lo saben abrón esta gente sabe que antes yo me encabronaba de nada papi era mecha corta yo soy más tranquilo entiendes yo sigo siendo la misma persona pero he aprendido y he madurado más tú sabes que tú hiciste un live en aquel momento de la pandemia cuando estabas pasando tu revolución que contaste sin entrar en detalles y yo te vi mal cabrón en ese live estabas como reclamando cosas y te había como alterado y la gente te preguntaba cosas y de repente ahí fue el momento cuando te desapareciste me imagino que te diste cuenta yo necesito realmente encontrarme cabrón porque es correcto porque los seres humanos la gente piensa que los artistas no sienten ni padecen y como que son estas máquinas y yo imagino que en aquel momento yo vi el live yo lo vi y de este cabrón no está bien y en ese momento justamente en ese momento te desapareciste y obviamente pues te he visto en estos días pero tampoco es que has estado muy público y he estado en las redes y he tirado canciones y en verdad he tirado canciones buenas que menos tiraste una canción recientemente que es como un remake de una canción vieja también recientemente sí la de Everybody Dance Now Papi que está en la radio estamos en los billboards está 24 25 en los list y todo papi en verdad ese tema está dando bien brutal la disquera han hecho un buen trabajo con esa canción por fin este pero este pero sí en verdad muy buena muy buena hicimos un un Jade aquí se entiende y el chamaquito Chur el nuevo saludo a Chur un chamaquito nuevo que viene a romper me entiende yo siempre ayudo a los chamaquitos yo me siento nuevo yo me siento que soy nuevo de por vida aunque llevo ahora 5 o 6 años me entiende pero me siento y ver esos chamaquitos nuevos y que me pidan hacer rimi o grabar con ellos siempre estoy dispuesto me entiende tengo canciones con Chimmy que es uno de los favoritos de los más que está pegado ahora mismo John Chimmy John Chimmy es duro sí sí papi está con Jovan también otro chamaquito que está dando Sahil tengo un tema con Sahil que está rompiendo también me entiende todos esos chamaquitos nuevos Davey también ese chamaquito está bien volado hay muchos nuevos la cepa nueva que está saliendo está bien dura en verdad me gusta porque están trayendo el maleanteo y eso es lo que hace falta porque el género es maleanteo en verdad mala mía pero el género salió así me entiende todo el fadel baby rastigringo todo era underground todo salió del cacerío me entiende se puso a pendejo el género tú dices no 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 yo no he dicho eso me entiende el género está más comercial es bueno está más comercial está llegando a otros países el reggaetón ahora mismo están saliendo chamaquitos de otros países me entiende en el chile está saliendo un movimiento nuevo está stanley que tengo un tema con stanley que está bien pegado en chile y en toda américa del sur este la de natural los enviaron el número del tema pero está rompiendo bien duro el chamaquito hay un tema hay un tema en chile que grabaron un remix que está de la hielo hay un hay que es ultra solo en jay hay uno ultra solo se llama el tema el tema se llama el trazo el chamaco se llama pero están bien pegados estos cabrones sí papi en chile está saliendo una cepa muy dura apoya a todos esos chamaquitos polima westco se llama el chamaco está bien pegado si no lo han escuchado busquen está bien pegado polima westco tiene este remix con eh pailita con fade de colombia con paloma mami mami y con de la yeezy con de la gueto sí en verdad en verdad está brutal y también la escena de españa lo que está pasando en españa el drill que están haciendo allá y argentina cabrón argentina el trapeo está muy duro y el regga el rk se me olvidó como se llama el reggaetón de ellos que es como con cumbia que esa esencia de ellos está demasiado de brutal papi me encanta pero en verdad morar morar estás enamorado de morar y bonar y beni jr también ellos dos que son de marruecos que ellos son mis favoritos ahora mismo en verdad tienen un flow diferente tienen esa esencia de europa tienen un flow de capi me encanta me encanta me encanta lo que ellos están haciendo en verdad me saludo mi respeto a esa gente y a todos los de españa que están haciendo papi la música ahora mismo está brutal hay muchos artistas en puerto rico vas vos está rompiendo número uno me entiende que eso llena de orgullo a todo puerto rico y a todo el que es artista el que siente envidia es un envidioso el que siente obligado cabrón me entiende número uno puerto rico cabrón tú como boricua te infle el pecho cabrón me entiende en verdad cabrón me entiende papi mire hermano ahí a última hora ayuda el género papi miran para acá en puerto rico lo que hay allá es saoco me entiende eso ya está cabrón entonces lo que pasa Bad Bunny por ejemplo Bad Bunny el disco está sonando en todas las esquinas literalmente ridículamente en todas las fucking esquinas incluso hasta que no le gusta Bad Bunny puede viajar a cualquier país y escucha Bad Bunny en un carro en una discoteca en alguna tienda el cabrón que no le gusta se le infle el pecho hace así ah ese es de PR y el cabrón no le gusta y al cabrón no le gusta lo critica aquí en PR ah que vulgar ese Bad Bunny viaja a España escucha Bad Bunny ese es de PR yo lo he visto cabrón yo lo he visto cabrón igual que con todos Bad Bunny nada más con todos los artistas me entiende que ven que a suponer ven que está uno en un flyer leje fulano acá me entiende a mí me ha pasado que una vez fui para España vi una amistad de mí de Junco y vieron mi flyer y dijeron diablo este cabrón acá en España que carajo es esto y me llamaron y todo y yo entiende que en verdad lamentablemente Puerto Rico está demasiado de hija de puta gallo en cuestión del tisteo todo todo PR yo estoy tan bendecido y agradecido que yo nací aquí cabrón que bró papi que se es bien agradecido tenemos pasaporte podemos viajar me entiende en muchos países que no pueden hacer nada me entiende nosotros estamos bien bendecidos pronto mi concierto también por el PR ahí vamos a estar que bueno verte bien cabrón que bueno verte limpio te ves fresh me veo bien 25 23 embuste embuste esa conmigo con el adiós carrión papi esa canción ya salió hicimos tendencia mundial y todo papi estamos rompiendo el adiós de mi favorito también ahora mismo está rompiendo tiene el chólico voy para el chólico con el adiós estoy bien contento con lo que ha hecho el adiós el adiós y yo empezamos juntos me entiende y siempre nos hemos ayudado de uno al otro el adiós es mi padre él sabe más que eso ese es mi hermano ese cabrón es mi amigo me entiende la bestia John me alegra verte bien cabrón me alegra que hables mucho de tus hijos me alegra verte con tus hijos me alegra verte clean me alegra que seas amigo de tu esa esposa de la mamá de tus hijos me alegra todo lo que he escuchado en esta entrevista fuera de todo tipo de bromas me alegra que haya salido el disco me alegra verte enfocado me alegra saber que tienes 500 canciones y que tienes dinero para vivir el resto de tu vida con todos esos temas me alegra que hayas grabado una película en DC me alegra todo eso te vi desde el principio cabrón mamá bicho te vi desde el principio te subí desde el principio en mis redes sociales y no te pagué ni un peso que cojones verdad nunca me imagino que tienes tanta gente pagándote chau no cabrón me dice normal porque si es un negocio me entiendes pues yo no te pago ni un peso gallo y no creo que te lo pague hombre te lo puedo dar una propinita gallo te voy a invitar cuando esté sin arrebatarte cabrón porque después con los munches acabas con toda la nevera es difícil que yo llegue sin arrebatarte al final me alegra verte bien cabrón pero bueno rompe con el disco el disco está en la calle Cori Corillo proyecto Z los quiero Corillo loco humilde real yo Z puñeta bocatón bocatón a verte el cabrón se paró antes de tiempo cabrón no te pare bueno hablamos ahorita carajo chau